Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Blanca Moreno y les doy la bienvenida a un miércoles más de los miércoles de Cureminders con Daphne, Leandro, Ruslan y todos los ausentes que no quisieron venir hoy. Pero saludos a todos ellos. ¿Cómo están comunidad? Todos los que tienen problemas técnicos. Todos los que tienen problemas técnicos y no han podido llegar a la charla, pues ¿cómo están? Así que acompáñenos. Problemas técnicos. No sabemos qué son esos problemas. Pero durante la siguiente hora estaremos hablando de pruebas no funcionales. ¿Cómo ven? A lo mejor ahí están esos problemas técnicos. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Me gusta cómo funciona? ¿Quisiera que fuera más veloz, más bonito, más alto, más pequeño? Más a la derecha, más a la derecha. Más a la derecha. Con una mano, con dos manos. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar platicando de esas técnicas. Y para eso pues me acompañan como siempre mis compañeros preciosos. Este, empezó por las damas. Daphne, ¿cómo estás? ¿Ya lista para la siguiente semana, Hanson Testing? Híjole, muchachos, prometo arreglarme todos los días nomás por ustedes. Haré mi mayor esfuerzo. No se pierdan, Hanson Testing. Daphne estará bañada. ¡Tres días! ¡Peguido! ¡Incredible! Muy bien, muy bien. Excelente. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, listos aquí para estar cooperando en estos temas y también preparándonos para la semana que entra, que va a estar súper entretenida. Emocionados porque, spoiler, un libro, un libro que nos va a presentar el señor Leandro. Acá está, ahí lo pueden escuchar. ¿Qué tal, eh? ¡Ay, qué emoción! Así que estoy sticky. Y ya tiré mis cosas por levantarlo, pero ¡eh, emoción! Así que si usted no se quiere perder, ¿qué va a pasar en esa plática? ¿De qué se trata ese libro? Por favor, no se pierdan nuestras charlas en Hanson Testing. Gracias. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues, todo bien. Aquí contento por estar acompañándoles una edición más del miércoles de Cominders. Excelente. También ya estás listo con la charla porque Fernando nos va a platicar de... Vamos a hablar cómo... de estrategias para diseñar localizadores web. Ahí está. Porque, ¿qué creen? Todos los que fallan en automatizaciones es por eso. Así que no se pueden perder esa charla. Fernando les va a dar varios tips para que sean los mejores encontrándolos. Así que, perfecto, Fernando. Gracias. Y Ruslan. Ruslan, tú no vas a dar una charla, pero ¿quién se va a unir con nosotros a estar dando ahí plática y cotorreo entre plática y plática? ¿Quién es ese Ruslan? Realmente el pollo. Excelente. El pollo. ¿Cómo estás, Ruslan? Vas a dar una plática, Ruslan. ¿Qué onda con eso? Es un hombre súper ocupado. ¿Qué te pasa? O sea, Ruslan, no nos honraste esta vez, pero... No me llegaron al precio esta vez. Ay, perdón, lo dije, lo pensé. El precio dan unas tacitas y cosas, ¿no? Eso es solo que... Y me deben la del año pasado, va a decirle. Van a tardar mucho en llegar, pero algún día llegarán. Están guardando valor y cuando lleguen serán, wow, increíblemente invaluables. Se han visto que cuando conservas algo en su cajita y pasa el tiempo, se vuelve más valioso. Entonces, lo estamos teniendo en su cajita para enviarles algo sumamente valioso. O sea, ¿ustedes creen que el Bitcoin va subiendo? No, esto es lo que va subiendo. Y para que no digan que no los apoyo, ya modifiqué mi imagen. Excelente. Handsome testing. Ah, no, del otro lado. Excelente. Héctor, esto es por ti. Si nos estás viendo. Puro chico handsome en el evento. No se lo pierdan. Así que, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy estamos hablando de pruebas no funcionales. De pronto hay una confusión de por qué pruebas funcionales o no funcionales. No es que no funcione y una sí funcionan, sino que la diferencia está entre el qué y el cómo. Si funciona, qué funciona. Y si es cómo funciona, entonces es en la categoría de no funcionar. O cómo le hizo para funcionar. Cómo le hizo, exacto, para funcionar. Hay muchos tipos de pruebas. En la categoría de no funcionales encontramos, bueno, tampoco es como miles, ¿ok? Pero están las pruebas, sí, de performance, de carga, de usabilidad, de accesibilidad, algunas de seguridad. Y ya, son todas las que me dicen, ya, listo. Portabilidad, maintainability, que no sé cómo se dice en español. Maintainability. ¿Es sea mantenible? Eso, esa, esa. De infraestructura. De infraestructura, muy bien, sí, excelente. De seguridad, confianza, integridad, hay muchísisísimas. ¡Qué bárbaro! Y son unas funcionales y el resto son no funcionales, como de... ¿Hay una diferencia entre las pruebas de rendimiento y las pruebas de cargas o son las mismas? Claro, no. ¡Acelerale! Son totalmente diferentes, no me, no me hagas empezar aquí con mi rabieta habitual, pero... Tranquilo, tranquilo, es, es, esa rabieta, déjala para la plática del... Ajá. Si crees que va, si ve, si empezamos a ver llamas atrás del señor Leandro, no se está convirtiendo. ¡Llamas a mí! ¡Como que es lo mismo! Pero bueno. Respiren, respiren. Se le va a caer el pelo, por favor. Van a invocar mi ira y voy a empezar a... No, ya, ya. Pero bueno, vamos dándole como esta parte inicial a la charla y hay algo que siempre pasa y quisiera que comenzáramos hablando de ello con las pruebas no funcionales. Normalmente cuando, o la mayoría de los proyectos, no todos, hay algunos que están muy bien hechos y quisiéramos trabajar todos en ese tipo de proyectos, en ese tipo de empresas, pero hay otros, bastante, que cuando piden los requerimientos no consideran pruebas no funcionales. Es más, solo así, tal cual, que funcione. No nos interesa si se puede usar esa cosa porque está muy grande el botón, porque es inseguro, porque es muy lento, con que funcione, ¿no? Entonces, normalmente los requerimientos se acotan a ese tipo de especificaciones y cuando ya se usa el primer día, seis meses, al año, cinco años después, todos esos productos fallan muchísimo y tienen un costo en soporte y garantía y rediseño y retrabajo precisamente porque no se pensó al inicio. Entonces, bueno, yo les comparto, ¿no? Que entre las primeras cosas que luego uno pudiera considerar que está mal en el testing, cuando uno va iniciando en el testing, es que de pronto dices, voy a hacerle pruebas a esto y tú empiezas a expresar defectos y cosas que sientes que están mal, ¿no? Que podrían caer en esta parte no funcional porque no me satisface su uso. Pero la forma en que priorizaban los requerimientos para este tipo de proyectos, lo que provocaba es que desestimaban esas observaciones y decían, no, a mí dime si cuando le das clic en el botón se realiza la acción. No me digas si te gusta o no. Dime si en el requerimiento se puede trazar tu observación. Entonces, como que, aunque al inicio uno tiene muchas buenas intenciones. Me digas si te gusta o no. Dime si en el requerimiento se puede trazar. Creo que por ahí se oye doble. Creo que por ahí se oye. Pero creo que se le está cobrando ahí el audio del Facebook. Ahí está, ya. Pruebas de audio, ¿vieron? ¿Vieron? Sí. Entonces, como al inicio uno puede tener buenas intenciones, pero sí es importante que al final tienes que seguir lo que te piden para ese proyecto. Pero sí dejas de lado muchas cosas que pueden ser a largo plazo muy costosas. Entonces, a mí me tocó dar como varias vueltas en diferentes tipos de proyectos para comprender que, bueno, a lo mejor desde el inicio tenía que decir, ¡Ey, esto no me gusta por esto! Aunque no me lo pidas en el requerimiento, te advierto que eso va a causar un problema, ¿no? Y ya, después dicen sí o no, me hacen caso o no me creen y ya, ¿no? Pero cobro igual. Listo. Y bueno, ¿y ustedes qué piensan, compañeros, al respecto? ¿Qué tan fáciles son de pronto identificar defectos en pruebas no funcionales? Bueno, no se amontonen, pero... Déjenle, sigo. Primero, yo creo que es interesante definir y yo en lo personal tengo un poco de pleito con catalogar el resto de pruebas con no funcionales. Porque vamos a entrar en esta situación binaria de solo estos dos tipos y no hay demás, ¿no? A mí me... Hay muchas más categorías. O sea, tal vez solo categorizar entre funcional y no funcional no me encanta y se presta a muchas polémicas, ¿no? Pero creo yo que el principal diferenciador o al menos en las áreas que me ha tocado, uno es en las funcionales es funciona sí o no. Y la mayoría son este check o una X, ¿no? Manita arriba, manita abajo, pasó o no pasó. Pero las no funcionales creo que todas aplican una vez que ya tenemos cubierta que pues funciona. O sea, sí, está bien, devuelve lo que necesitamos, hace lo que necesitamos, la acción está. Ahora viene qué tan bien lo hace. ¿Funciona? Sí. ¿Qué tan bien funciona? Está lento, está inusual, está... No lo podemos usar, ese botón se volvió transparente y nadie lo encuentra. La seguridad está horrible, sí funciona, pero genera estos problemas, nos pueden hackear, nos pueden hacer esto. No lo puedo usar más de dos usuarios al mismo tiempo porque si no explota el servidor. Todo este tipo de cosas que, pues sí, van después de que ya revisamos que funcione. Pero de nuevo me hace un poco de ruido, ¿no? Y porque en muchas es una línea muy tenue de cómo pintar, ok, es funcionalidad que responda en este tiempo. Porque para mí, si le doy clic a un botón y tarda 30 segundos, ya me fui a tomar un café, en lo que reaccionaba, en lo que pasaba algo, pues no funcionó. Es muy fácil que ya prácticamente la funcional le ponga tache, ¿no? Aunque muchos las pasen y hayan esos problemas de que hay un tiempo de respuesta asqueroso. Pues si le preguntan a uno en su humilde y no muy respetable opinión, eso también es funcionalidad, ¿no? Pero no sé, vamos a debatir. Ok, bueno. Saquen los cuchillos. Porque de pronto incluso hay algunas veces que en los proyectos te dicen, ahorita, este, por ejemplo, ¿no? Hay una discusión entre qué es más importante la calidad o el destino. Entonces, como en esta sensación de como calidad, lo importante es que le entreguemos algo que funcione. No importa que no se vea bonito. No importa que ahorita no nos den los mensajes de ayuda adecuados. No importa que se vaya con algunos errores ortográficos y por lo tanto otro tipo de indicaciones, ¿no? Entonces, creo que así como en falta cultura deberíamos hacer pruebas, no solo eso es, yendo un poquito más profundo es, ¿y qué tanto deberían de probar? Porque luego se reduce a, pues, no solo el happy path, sino a un tipo de cómo abordar la prueba, pues, nada más una perspectiva de que cumpla un criterio, pues, ¿no? A ver, Ruslan, dinos. Bueno, yo considero que una forma básica para aquellos que están iniciando en el testing para entender a qué nos referimos cuando hablamos de pruebas funcionales y no funcionales, diría que las pruebas funcionales se refiere a lo que nos pidieron que hiciera, ¿no? Las cosas más fácilmente entendibles, y para el caso de pruebas no funcionales, diríamos que son las pruebas para verificar realmente la calidad del sistema, ¿no? Entonces, están todas las que llamamos las Illities, ¿no? Reliability, etcétera, y hay algunos estándares al respecto, pero lo que a mí me gustaría decir es que son aspectos cualitativos más que cuantitativos, y a lo mejor eso trae un poco de problemas especialmente para la definición de lo que son las pruebas de carga, de estrés y de desempeño en general, en el sentido de que en esos casos sí tenemos que tener una medida acerca de la respuesta para no pasarnos optimizando, sobreoptimizando todo lo posible, ¿no? Y bueno. Pues sí, porque también incluso, bueno, ¿qué tan bien quieres el sitio? ¿Cuánto dinero traes? ¿No? Te puedo indicar que esto fue muy lento, pero a lo mejor no era tan así y solamente quería que compraras otro servidor. Eso. De hecho, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Ya todo bien? Sí, ahorita concuerdo con Ruslan porque yo creo que una, bueno, creo que las pruebas no funcionales incluso deberían ir casi al principio de las pruebas funcionales porque estaba recordando ahorita, mientras hablaba Ruslan, de que a nadie se le dio por hacer pruebas de volumen y muchas veces hacer pruebas no funcionales va a definir qué tipo de tecnología podemos usar o inclusive cómo vamos a tratarla, la tecnología. Porque dando un pequeño ejemplo, con una prueba de volumen, nos fuimos capaces de identificar que cierta tecnología, por ejemplo, Firebase, no era totalmente adecuado para lo que nosotros queríamos hacer y pues había que emigrar a otra base de datos. Entonces, y ahí pues se vienen desglosando los diferentes tipos de pruebas como por qué el desempeño de los datos o la carga de datos era muy lenta y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, me imagino de que si tomamos en cuenta esto al principio, después no vamos a estar como que ahora cambiamos toda la base de datos desde el principio con un millón de datos. Blanca, estás en mute. Ya me di cuenta. Incluso eso que dices, no sé, a veces yo creo que he visto proyectos en donde dicen ¿qué onda? ¿Hacemos esto? Una aplicación, una página, lo que quieran. Y la empiezan a construir también con el personal que tienen, ¿no? Por ejemplo, eso que dices, si hubiéramos hecho pruebas, hubiéramos definido pruebas o considerado qué queríamos del sitio y dices, Firebase no era la mejor opción o sí, quién sabe, pero resulta que nada más tengo alguien que sabe Java, ¿no? O PHP o qué importa, qué sé, si era la mejor opción o no, como que a veces también se reduce que no se puede prever el escenario porque también lo construyo con lo que tengo, ¿no? Pero bueno, con esto doy pie. Hola, David, bienvenido. Vas tarde, ¿eh? Tarde, pero seguro. O sea, la verdad, no es tu opinión de esto. No sé de qué vas a darlo, pero pruebas no funcionales. Ah, no funcionó, no funcionó. No, precisamente creo que ya algunas cosas se han mencionado y no sé si ya el gran amigo acá, Lean, habrá comentado un poco, ¿no? Y Fer estaba charlando precisamente. Por lo general, lo que se tiende a hablar de pruebas no funcionales, lo primero que viene a la mente, bueno, es todo lo que tiene que estar asociado a disponibilidad, performance y demás, ¿no? Que no solo es volumen, ¿no? Fernando hablaba tal vez de volumen, pero existen inclusive muchísimos escenarios que puedes evaluar la performance de un sistema y son requerimientos no funcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se va más allá de, precisamente, de su palabra como dice, ¿no? De la funcionalidad. Vos puedes hacer pruebas de crecimiento, de estabilidad, de disponibilidad, y son cosas, precisamente, ¿no? Que no están asociadas a la funcionalidad del sistema y que permiten, precisamente, saber si eso, si una base de datos elegida, la tecnología es correcta, si la arquitectura es correcta. Me pasó, ¿no? En un ejemplo, en un proyecto donde había un balanceador en el medio y vos decías, uy, qué lindo, hay un balanceador para administrar la carga, todo está perfecto, vamos a tener alta disponibilidad del sistema, así que estamos cumpliendo con los requerimientos no funcionales. El tema es que el balanceador, por su forma de ser y configuración, tenía algo que se llamaba afinidad por IP. Esto significaba de que los usuarios que se lo guiaban por primera vez, dependiendo de su dirección IP, quedaban en un nodo o en otro nodo. Y una de las preguntas que yo hice es, bueno, ¿y qué pasa si por alguna razón se muere o se cae en un nodo? La mitad de los usuarios se quedan sin servicio. La mitad de los usuarios se quedan sin servicio. Y el problema no es que se quedan sin servicio, sino que pasa cuando quieren volver a loguearse. Siguen sin servicio. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay afinidad por IP. Entonces, y estas son cosas que no tienen que ver, repito, con la funcionalidad. Si el sistema funciona, vos puedes darle alta, puedes darle baja, puedes hacer un montón de cosas. Pero desde la perspectiva no funcional, hay baches, ¿no? La seguridad también es... Con tu ejemplo, yo debatiría un poquito que para la mitad de los usuarios que el sistema no estuvo disponible, no funciona. Ahí lo que ocurre, y dijiste, es algo que es muy importante. Para mí, la parte a veces de performance está asociada en muchas ocasiones al impacto de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, no hay funcionalidad, ¿no? Eso es un requerimiento no funcional, pero al no haber funcionalidad, eso no funciona el sistema. Pero, por ejemplo, si el, no sé, una función del sistema, que di el ejemplo hace rato, el botón, que tiene que responderte adecuadamente y a tiempo y bla, 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 no te manda un error. Sí hace su función, pero te responde en 60 segundos. No, 60 minutos. Algo que debería de ser medio segundo. ¿Funciona en realidad? Claro, es justo eso, ¿no? Inclusive, la performance no es solo asociado a requerimientos no funcionales, sino también tiene que ver, está asociado a la usabilidad, la experiencia del usuario. O sea, imagínense los famosos usuarios cuando están comprándose sus paquetes de vacaciones y dicen, bueno, estoy pagando, me voy a meter en deudas, voy a empeñar mi alma para poderme ir de lindas vacaciones. Y ese momento donde le das pagar y empieza tú, tú, tú y pasa, y pasa el reloj, y pasa, pasa el tiempo y la gente dice, uy, ¿qué habrá pasado? Hay gente que se desespera. Pero no cierres esta ventana, por nada del mundo. Entonces, no saben si ya les cobró, si les va a cobrar, si les estás cobrando doble. Lo está pensando. Lo está pensando, ¿será que me van a aprobar la compra o no? Estarán llamando a alguien para saber si me aprueban o no. O sea, eso tiene que ver precisamente con la experiencia del usuario y tener tiempos de carga muy altos, precisamente como vos mencionas, ¿no? Terminan haciendo que a veces los usuarios o no se sientan seguros, no se sientan bajo un sistema confiable, no quieran seguir utilizando el sistema. Y son todos estos requerimientos no funcionales, ¿no? Pero fíjense cómo esto impacta drásticamente, de otra manera, en la funcionalidad, ¿no? En el uso, en la usabilidad, en la experiencia. Ok. Entonces, podríamos decir que las pruebas no funcionales son todo lo que no consideraste al inicio. Ahí está. No, porque si desde el principio, y como deberías, tomas en cuenta todos esos, ¿ya se vuelven funcionales? No, no, no. O sea, si los consideras no se vuelven funcionales porque son requerimientos no funcionales. Inclusive, si trabajas con API, ¿y la API es lo primero que programaste o probaste? Pero es que eso, pero es que la API tiene que tener requerimientos funcionales. Es decir, esta API me tendría que devolver estos datos de esta forma, de estas estructuras, qué sé yo. Y los requerimientos no funcionales es tienen que estar segurizadas, no le puede entrar cualquier persona, tiene que ser HTTPS, precisamente porque está expuesta. No llamarla 20 veces cuando no se necesita. Claro, tiene que responder en X cantidad de tiempo, tiene que ser capaz de soportar X cantidad de carga porque se le va a estar consumiendo N cantidad de veces. O sea, es todo lo que tiene que ver con el lado no funcional, precisamente. En un API que diste ahorita el ejemplo, una prueba funcional muy común es que no acepte caracteres especiales. Exacto. Es una de las pruebas que hacemos. Pero entre esas, cosas que no acepta inyección de SQL. ¿Cuál es la diferencia entre que no acepte caracteres especiales según funcional a que no acepte SQL según esto no funcional? Aquí yo este episodio me voy a estar peleando con que esa clasificación de funcional es un poco... Es que tiene que ver con el lado de seguridad, exactamente. Pero al final estás probando prácticamente la misma cosa, que no acepte una cosa y que no acepte la otra, pero son pruebas de inputs. Creo que yo puedo explicar un poco esa diferencia sutil. Adelante, Ruslan. Lo puedo hacer desde el lado del developer, ¿no? Que a lo mejor es el que casi siempre se confunde más al saber que si es funcional o no es funcional. El si estoy haciendo lo que me pidieron, ¿por qué me están pidiendo más cosas que se están inventando, etcétera? Bueno, así es como nosotros conocemos los requerimientos no funcionales. Lo que se inventan. Pero de nuevo, si lo que te piden de un arranque es que haga esto en estos segundos y que aguante 10 threads al mismo tiempo y que no reciba... O sea, todo en el mismo request sigue siendo no funcional algunos porque si te llega de inicio la solicitud o el requerimiento, hay requerimientos no funcionales que te pueden llegar y que, digo, no funcionales. De nuevo, si tu requerimiento es que no acepte emoticons ni caracteres especiales, de arranque. Y de arranque te dicen que no acepte cadenas tipo SQL, ¿cuál es cuál? Bueno, justamente eso iba. Como desarrolladores pasa mucho que estamos haciendo las cosas y funcionan, entre comillas. Entonces, digamos que cumple con lo que nos pidieron, pero nosotros a lo mejor si nos pusieran a usar el sistema no estaríamos a gusto. Y pasa con muchos desarrolladores que están haciendo algo y no se sienten tan a gusto o porque no lo entienden o porque no ven exactamente en qué punto es útil o no. Entonces, para tener... Como el cocinero que no se comería su propio plato de comida. Sí, algo así. Por eso es que... Que ni modo, luego se acaba la comida, no lo puede probar. Oh, qué bueno. Por eso es que a mí me gusta hacer énfasis un poco en que las pruebas no funcionales tienen que ver más con la calidad de lo que hacemos a que funcione y pues a lo mejor luego arreglamos detalles, ¿no? Lo no funcional nos lleva a todos esos detalles que no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, pues resulta que hay una norma ISO, bueno, de hecho dos al respecto, la 92-16 y la 25-2005 en las cuales nos definen algunas, pues digamos, categorías básicas de requerimientos no funcionales. Entonces, hablamos de las de reliability o estabilidad, que es para, pues, centrarse un poco en que no tenga fallos, ¿no? Pruebas de usabilidad, ¿no? Que precisamente uno como usuario le sea agradable al sistema y no sea algo que esté, pues, como si estuviera en chino o en otro idioma o cualquier idioma que uno no domine, ¿no? O incómodo de usar. Así es. Mantenibilidad, ¿no? Igual eso también al lado de developer. Les pasa mucho que con cada cambio tienen que rehacer absolutamente todo y todo se para, todo se muere, todo tiene errores. Bueno, eso también son requerimientos no funcionales. No te piden explícitamente que lo hagas, pero lo tienes que hacer. Portabilidad. En algunos casos, pues, esto nos viene a la idea de los sistemas viejitos en los que tenemos que cambiar que fueran compatibles entre procesadores, entre hardware, etcétera. Pero sigue siendo relevante porque muchas veces tenemos que hacer un sistema que sea portable entre distintas nubes. Que podamos jalar una funcionalidad de un lado, que podamos conectarnos entre distintos tipos de tecnologías, por ejemplo, API Reds, GraphQL, SOAP, etcétera, ¿no? Y de alguna manera ese requerimiento no viene explícito desde la necesidad del usuario. Pero nosotros tenemos que entender que no todos nos van a decir exactamente qué hacer. Y, pues, bueno, las últimas cosas ahí que también cabe la pena, pues, son los famosos Illites, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar otro tipo de cosas que pudiera haber, ¿no? Entonces, a lo mejor en nuestros requerimientos base tenemos que no acepte caracteres especiales. Pero dentro de todos estos Illites y demás encontramos pruebas de seguridad, todo lo que tiene que ver con performance, que a lo mejor es lo que a la mayoría se le viene a la mente cuando hablamos de requerimientos no funcionales. Hay muchos más. Por ejemplo, podemos hacer las Mean Time Between Failure o Mean Time to Crash. Es decir, ¿en cuánto tiempo se van a empezar a presentar errores? Y eso nos lleva a otro estilo digamos de pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay algo llamado Low Resource Testing que se trata de hacerlo con sistemas restringidos en recursos. Puede ser que nuestro sistema funcione muy bien en algún ambiente pero en el momento caso en esto es que tenga poco espacio en disco. Entonces, se va a comportar tu sistema igual si tienes demasiado espacio en disco o si ya le cabe muy poco. Igual el consumo y a lo mejor esto tiene que ver un poco más con entender que performance no solamente es carga. el hecho de que el sistema pueda funcionar durante digamos dos semanas seguidas sin consumir los recursos sin acabarse la memoria sin que se acabe el uso de el famoso memory leak evitar el famoso memory leak o pies ¿no? Memory leak disco duro que comience a incrementar el ancho de banda n cosas. Pero por eso retomando un poco y justo yo que llegué un poco tarde pero vi que que Duff escribió como en el chat algunas cosas ¿qué es eso? Vos puedes tener todo ese input lean o sea desde mi perspectiva ¿no? Vos puedes tener todos esos requerimientos establecidos desde una entrada ¿no? O sea desde el inicio vino un super analista bravos esos analistas que relevan toda la información desde el principio y dicen ¿saben qué? nosotros queremos tener acá un sistema para dar altas de usuario que cumplan con todas estas cosas ¿no? Y establecen todos los criterios no funcionales pero es eso ¿no? Los criterios no funcionales si bien pueden impactar en la funcionalidad eso no significa que la funcionalidad per se esté correcta o no o sea vos puedes dar de alta a un usuario ahora cuando vos das 10.000 usuarios de alta se te cae el sistema eso no impacta con la funcionalidad eso impacta precisamente con el requerimiento no funcional sí obviamente pasado 10.000 usuarios se te va a caer el sistema no lo vas a poder dar de alta vas a tener que llamar a soporte a infraestructura al vigilante para que les abra soporte de infraestructura y que vayan y pasen la llave y levanten otra vez el sistema como en las viejas rondanzas pero la funcionalidad por sí que es dar de alta a un usuario funciona está disponible ahora como bien hemos mencionado en este espacio eso una parte o sea un requerimiento no funcional que no se cumpla puede impactar la funcionalidad en el sentido de disponibilidad de tiempos de accesos o lo que sea pero la funcionalidad per se eso funciona vos puedes darle a tus usuarios puedes comprar aviones puedes comprar pasajes aéreos bueno aviones grandes aquellos que puedan comprar aviones por internet pero este pero pero es eso vos puedes realizar todas las operaciones ahora si hay un requerimiento inclusive un requerimiento no funcional es la UX que tiene que ver con la parte de usabilidad que se vea bonito que sea entendible que el flujo etc vos puedes tener la página hecha en HTML puro fea asquerosa funcionalmente puede funcionar o sea te hacen lo que tiene que hacer eso sí nadie la va a querer utilizar porque es asquerosamente horrible y si no pueden visitar muchas páginas de los entes gubernamentales pero bueno este que obviamente no decimos de qué país no 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 cualquiera de todos la gran mayoría hasta hasta no hace mucho muchas veces es por si alguien del gobierno nos escucha se cuestiona será mi país y van y miran y tratan de corregirlo lo más probable es que no sí sí es su país punto sí podemos decir que acá hay tres países acá hay tres países exacto acá hay tres países y estoy casi 105% seguro que aplica para los tres además es lo que iba a decir hasta no hace mucho había un sitio importante acá precisamente de recaudación de impuestos y todo eso que vos para realizar los trámites ahí tenés que utilizar Internet Explorer o sea esos sitios están contaminados han de ser amigos todos entre países congresos de recaudadores cómo hacer sus sitios web claro exacto tienen su plantilla y se la pasan cada uno claro exacto ya nos hacen sufrir un montón por recaudar los impuestos cómo los podemos hacer sufrir mucho más Internet Explorer ajá si asocian un sentimiento de sufrimiento se van a acordar y lo van a tener que hacer siempre todo con Upplet claro que tienen una competencia empeñada y no es cualquier Internet Explorer es el Internet Explorer que viene con Windows XP exacto el 8 está muy moderno eso no no Windows 95 no 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 pero por ejemplo en esa en esa broma ¿no? hay hay requerimientos que yo estoy tratando ahorita de poner una línea tajante esto es funcional y esto define precisamente el no funcional ¿no? y todavía no me no me han convencido ¿no? hay uno donde por ejemplo ahorita de lo que estoy tratando de formular un enunciado que diga esto es funcional ¿no? y un requerimiento funcional necesitamos que haga esto los no funcionales son el pero que sea sin caracteres que tenga esta seguridad pero que tenga aquello pero que tenga lo otro lo que me lleva a que quiero una función que me permita loguear a un usuario pero que el campo de usuario no acepte caracteres raros y que el de password tenga requerimiento de caracteres especiales ¿esas no son usualmente tomadas como funcionales? yo tengo un ejemplo una historia al respecto las no funcionales no también son aquellas que no puede ver tangiblemente el usuario o sea que solo las vemos nosotros pero por ejemplo entonces ahí están igual que como dice Leandro por ejemplo las de accesibilidad ¿no? que te dice que un usuario que a lo mejor no tiene mouse o no ve y entonces al darle tap y quiere navegar pues debe de llevar un orden el tap para que pueda ir llenando los datos correctamente ¿no? y esas generalmente las he visto probadas como funcionales cuando son de accesibilidad son diferentes bueno déjenles cuento una pequeña historia siento que Ruth también hoy como el abogado del diablo yo soy el que quiero que me convenzan y voy a discutir toda la noche en esta pequeña historia teníamos un requerimiento estricto que decía que no se deberían de aceptar CURPS o lo que sea que usen en su país para identificar a las personas en letras minúsculas todas las letras deberían de ser mayúsculas entonces la idea es que aceptara la cantidad de caracteres con el formato etcétera y se validara entonces a mí como desarrollador lo que llegan y me dicen es esto no debe de aceptar nada en minúsculas yo digo ah ok muy fácil pues si alguien pone un carácter en minúscula pues hago que le salga un mensaje de error ¿no? no y este que aparte debe ser de tal longitud ah pues le mando otro mensaje de error entonces yo estaba convencidísimo de que el sistema hacía lo que querían porque dejaba entrar solamente cuando se escribía los datos de la persona en mayúscula con tal formato año de nacimiento apellido ciudad etcétera pero resulta que eso tenía un gran pequeño problema ¿no? que pues cuando llegaban los usuarios decían es que yo no lo puedo usar o sea si lo pueden usar pero no están a gusto con el sistema ¿sí? o sea si es lo que nos pidieron pero no tiene calidad entonces a fin de cuentas lo que pasó es que el tester a la hora de usarlo se dio cuenta de que cumplía las validaciones cumplía con la historia etcétera y pues dijeron ¿quién escribió esto? bueno pues tenemos que dar algo a lo mejor un poco más conciso porque casi siempre los requerimientos no funcionales tienen el problema de que no son explícitos sino son más bien implícitos no te dicen exactamente qué tienes que ver entonces aquí al final para volverlo explícito lo que me dijeron es conforme vayan escribiendo sea lo que sea se tiene que volver mayúscula si tiene acento igual lo tienes que volver mayúscula y quitarle el acento entonces de esa manera funcionaba para todos el usuario no se tenía que estar preocupando estresando porque metiera mal los datos sino que automáticamente se convertía en el formato válido pero ahí ahí voy a diferir por completo dale David creo que tú también bueno no era tanta diferencia era darle vuelta al requerimiento porque tiene que ver un tema con la usabilidad con el user experience entonces eso sigue siendo un requerimiento no funcional simplemente está mal planteado sí y tú mencionas un poco que si no es explícito dado de arranque o no le afecta al programador no es funcional cuando los no funcionales también deberían de ser definidos al detalle explícitamente desde el principio eso esa es una clasificación que no bueno exacto pero eso es como la parte ideal que así deberían de ser no siempre son así pero pero vamos a tomar algo una característica de si es o no funcional algo que debería de ser o no debería de ser que usualmente no es pero si es no me parece muy tajante la clasificación o el patrón para definir si es o no funcional yo estoy de acuerdo es muy difícil precisamente cuando uno está en mesa de ayuda o en un área similar recibir este tipo de reportes que van precisamente sobre alguna cosa que es no funcional un requerimiento no funcional resulta que llegan y te dicen o sea es que el sistema funciona pero no funciona y uno se queda así de o funciona o no funciona ¿no? explícame el usuario dice funciona pero no me gusta exacto ¿no? y el chiste es que tiene que ver más con las expectativas que hay acerca del sistema del negocio del digital y las expectativas deberían de estar especificadas desde un principio pero normalmente no lo están ¿por qué? porque no somos expertos comunicando pero si lo están o no lo están ¿eso define cuáles son funcionales y cuáles no? no no tiene que ver con que estén o con que no estén tiene que ver que las no funcionales tienen que ver con las expectativas que se tienen del sistema más allá de la funcionalidad digamos básica o sea que me acepte escribir nombres apellidos números letras etcétera es algo que todos damos por entendido pero que si tienen que convertírmelo a mayúscula que si solito me lo tiene que poner válido que si me tiene que ayudar para que si yo soy un usuario un experto me dé cierta guía esas ya son expectativas que si yo espero que no me vulneren la seguridad por eso que si yo espero que el sistema funcione más de una semana sin que necesite reiniciar el servidor entonces ese tipo de cosas son cosas que normalmente no se dicen y para eso de que esté corriendo el tip para los que nos están escuchando y viendo eso se le llama repetition testing pero bajo esa esa clasificación que das entonces el hecho de que no acepte minúsculas que no acepte mayúsculas las pruebas negativas pruebas de caracteres especiales son no funcionales no son funcionales desgraciadamente es por cosas como esa la gente piensa que las pruebas de carga y las pruebas de rendimiento son las mismas pero fíjate esto es como un ejemplo de se acuerdan cuando sacaron este del teléfono del samsung y que luego no te permitían subir aviones porque la batería explotaba entonces yo me imagino que el requerimiento dice cómo funciona el teléfono pero no dice y que no explote pero entonces es como bueno forma parte de la funcionalidad o no funcionalidad implícito por ahí es explícito si la clasificación es que sean funciona que te deje meter un usuario pero que el usuario no tenga puntos ni caracteres especiales eso entonces es no funcional porque esos datos se van a guardar en una base de datos se van a hacer transacciones con esos datos puede fallar el sistema generar error ya no son ya no son de la funcionalidad ya es algo que está adentro ¿no? porque puede vulnerabilidad entonces es donde algunas bajo esa clasificación algunas que tradicionalmente son funcionales a mí no me hace sentido entonces son pruebas funcionales con validaciones no funcionales ándale eso me gusta un poquito gané no me convence todavía no me convence Dios qué hombre tan difícil era de menos pregunta de examen como funcionalidad ah dale David no eso para mí precisamente la funcionalidad está asociada precisamente a qué es lo que tiene que hacer a un flujo a un proceso claro el proceso el sistema el sistema en sí o sea eso qué es una funcionalidad de un sistema en principio no sé supongamos que es un banco exactamente vete a una industria qué debe de hacer un banking qué debe de hacer un e-commerce esas son funciones y me voy a un home banking cuáles son las funcionalidades bueno las funcionalidades precisamente es autenticarse el usuario hacer transferencias pagar tarjetas pagar tarjetas esas son las funcionalidades pero por ejemplo estamos hablando digamos un banco viejo que es como un home banking cualquiera un home banking a ese punto voy el home banking tiene ese pero para funcionar que funcione en aplicación móvil o en web porque si es COBOL y necesitas una terminal para manipularlo no funciona el usuario y eso es una limitante grande a la funcionalidad a la función bueno te va a salir como estos amigos que recaudan bueno funciona solo en estas condiciones todo lo demás no existe en windows 95 en internet explorer bla bla claro pero por eso ahí la funcionalidad o sea eso como funcionalidad está funciona vos puedes utilizar windows 95 con internet explorer 7 y hacer hay una función que hace la transacción del banco la plataforma es otro tema y claro vos al final puedes hacer la transferencia de un usuario a un usuario B eso sí tenés que utilizar XP internet explorer esa raza funcionalmente eso está funcionando precisamente porque porque vos puedes hacer la transacción ahora no funcionalmente desde la perspectiva no funcional no cumple con los requisitos porque porque bueno yo necesito que funcione en XP en Mac en Android en iOS en Linux en todos los navegadores entonces esos ya son los requerimientos no funcional pero vos puedes hacer la transacción vos puedes hacer la transferencia lo que no puedes hacerla es desde cualquier parte incluso suponte que la hagas desde cualquier parte porque el equipo de desarrollo se subió sobre esa iniciativa y lo resolvió pero si la haces en Windows en 95 te tardas 30 segundos y si lo haces en otra plataforma te tardas dos horas sigue siendo un requisito no funcional esa parte pero sigue funcionando entonces para mí esa es como las grandes diferencias entre que es un requerimiento funcional asociada precisamente a la funcionalidad o un requerimiento no funcional que está asociado a cómo se comporta esa funcionalidad bajo ciertos contextos ¿no? Seguridad performance disponibilidad usabilidad user experience etcétera etcétera pero bueno pero si nos basamos al criterio que dijo Ruslan inicialmente donde si no funcional sería cualitativo ¿no? que puedes decir por ejemplo que dure tres segundos ¿no? o sea si funciona pero que dure tres segundos en abrir la página este si puede usarlo alguien que no traiga un mouse y se va por el tab pero este cada vez que le da click se tarda o no este si funciona pero tienes que usar caracteres japoneses porque fue programado en Japón cargan 30 segundos y no funciona igual no hace nada con el botón le da click y es de 30 segundos este pero bueno entonces eso ¿no? o sea como el punto es que más bien si funcione y para que caiga en la categoría de no funcional tendría que ver el cómo lo hace o sea pero finalmente si está funcionando alrededor y tratando de nuevo de condensarlo ¿no? al principio yo había dicho las no funcionales uno es funciona las no funcionales es que también está disponible para funcionar todo lo que hay alrededor de que haga lo que debe creo que es entonces no funcionar pero de regreso a lo que ahorita estaba muele y muele ¿no? esas de caracteres especiales esas de pruebas negativas entonces son no funcionales no es que más bien creo que bueno ahora vamos a crear una nueva clasificación o sea puede haber de seguridad funcionales y no funcionales ¿no? puede haber de eso o sea creo que el tipo de prueba puede caer en las dos clasificaciones cualquier tipo de prueba el punto es eso ¿no? de que si funciona pero como lo hace bueno yo diría validaciones positivas validaciones negativas y no funcionales ¿no? es decir me pidieron que desarrollara un sistema y corre ¿no? me pidieron que no este que no lo pudiera ver el usuario mientras lo estoy desarrollando ah perfecto ¿no? entonces digamos que están cumplidas pero cuando alguien dice oye y en el servidor ¿por qué no está? ah no sé pero en mi local funciona ¿no? típico problema de todo el tiempo o sea sí funciona pero tú no lo puedes ver ¿no? ahora ¿por qué hacemos pruebas negativas y de caracteres especiales? por actitud porque nos gusta sufrir y hacer sufrir porque a mi parecer para mí haces el camino negativo si querés llamarlo es precisamente para ver cómo se comporta la funcionalidad ante un escenario que no es el adecuado ¿por qué? porque precisamente tiene que ver con la funcionalidad del sistema ¿no? no es lo mismo que vos no sé intentes hacer una transfer volviendo a tomar el ejemplo del banco que quieras hacer una transferencia bancaria de una cuenta no sé desde México hasta Argentina sin ser una transacción internacional porque no te debería de dejar hacer ese tipo de operaciones salvo que vos vayas a hacer una operación internacional que vayas a otra funcionalidad precisamente o de un trillón de dólares o de un trillón de dólares exacto y no tenés cuenta ¿no? o sea vos no tienes el trillón claro no tenés el trillón no tenés ni siquiera el tri no hablamos del tri ni yo ni tri ni nada claro ni yo ni tri ni nada entonces no tengo ni cuenta precisamente es eso es para ver cómo se comporta la funcionalidad en ese sentido o sea la funcionalidad no es sólo que valga la redundancia que funcione ajá cómo la aplicación maneja ese tipo de situaciones y los errores ¿no? cómo va a manejar todos los errores ahora yo creo que algunas de esas son cuando viene de situaciones alrededor ¿no? y hacía esa pregunta de por qué no aceptamos ciertos caracteres en ocasiones es porque es la funcionalidad como bien dice David no debe de dejarte transferir internacionalmente o entre o cantidades estratosféricas pero hay otras como las de seguridad que es porque si lo haces falla la función creo yo ahí más o menos estamos y va un poquito con lo que decía Rusland si es eh viene de la definición de quiero que el usuario se dé de alta con un correo esa es la función el usuario es un correo entonces los requerimientos son debe de llevar un arroba y un punto o algo por ahí para hacer una buena estructura de correo otra es de el campo de usuario no acepta caracteres especiales porque bate la base de datos cuando ya afecta la funcionalidad tal vez va por ahí eh pero creo que se hacen de chile dulce y manteca a veces porque pues nada vamos a hacer pruebas de caracteres especiales porque sí pero no sabemos si es porque afecta la funcionalidad o porque la naturaleza del requerimiento es que no lo acepte es que en algunas ocasiones se hace esa prueba o ambos para ver qué ocurre ante ese escenario porque precisamente no hay ni siquiera una definición pero entonces hay gente que escribe así ¿no? creo creo que para ver qué ocurre es no funcional cuando sabemos que no debe de aceptar caracteres especiales de principio porque así es la función es funcional no pero si es de porque a lo mejor o sea te estás viendo a los vacíos legales de los requerimientos claro exacto estás viendo sí porque es como es como que si yo hiciera una prueba de performance ¿no? por poner un ejemplo bastante simple o una prueba de volumen y voy a decir bueno ¿qué pasa si yo pongo a 10 millones de usuarios a consumir esta API? y no hay una definición legal en ese sentido entonces bueno pero tal vez la primera pregunta es ¿y realmente van a haber 10 millones de usuarios consumiendo esa API? por ejemplo en ese punto yo he discutido y argumentado que casi no me gusta como ven que hay detalles que de la funcionalidad debería de tener tiempos de performance de tiempo de respuesta yo creo que ahí fíjate todas las historias que se deben de construir dentro del desarrollo de un software esas historias deberían de traer tanto tareas como de de front end back end de testing funcional performance de seguridad de infraestructura porque implica un montón de cosas implican integraciones implican bases de datos implica todo o sea arquitectura entonces no es nada más uno de poder usuario puede registrar su cuenta ahí el trasfondo eso o sea yo como usuario deseo esa es como la historia inicial yo como usuario deseo registrar una cuenta ahora yo como negocio yo como negocio David David Leandro ya eres el el CUA de todos nosotros y todos aquí somos tus desarrolladores y PM tratando de de este de definir una nueva historia y tú alegándonos no fíjense que no esto no va gracias mira ahí por ejemplo te voy a argumentar y es algo que yo muchas veces he dicho este tema es performance funcional donde por ejemplo dices quiero poder hacer esta transacción o dar de alta a un usuario no tienes idea cuántas veces me ha llegado ya a punto de liberar la producción hasta whatever de performance cuando veo ese proceso de dar de alta a un usuario que toma 40 segundos ya no hace y ni siquiera son muchos usuarios no es carga no es y nadie lo reportó nadie lo para es que eso no nos toca no es funcional no va en esta parte es claramente un defecto de la funcionalidad y que ahí estamos cayendo en eso el performance de la funcionalidad performance funcional claro porque es importante para que tu requerimiento funcional se cumpla y es un poquito también como de que se puede abrir en un iPhone que no acepte estos caracteres por la función no por problemas ya que están en el back end en el código creo yo eso sería un poquito la estoy pensando la división que yo haría algo que afecta tecnológicamente al sistema es no funcional que comienza a ser una degradación de usuario que comienza a haber seguridad que no lo puedes transportar a otro servidor eso tal vez ya no es funcional pero lo que afecta directo al usuario de el requerimiento digamos un poco inicial como bien decía Ruslan pero tienes que decirlo si no responde en 10 segundos cuando lo estás creando hay un problema funcional aunque sea de performance aunque sea de seguridad depende porque por ejemplo tiene que responder en 10 segundos no supone ese es el requerimiento o menos o menos te responde en 15 ya no es funcional para el usuario pero sigue funcionando al sistema al usuario porque estás creando de requerimientos de usuario porque o sea yo quiero hacer una transacción la transacción se tiene que hacer en 10 segundos o menos se tardó 15 ahora si tu transacción es un cierre de mes digo se va a tardar 15 minutos ah ok no importa pero se hizo el cierre de mes muchos que conozco te van a ahorcar si te dicen no importa que se tarde 3 horas el cierre de mes por eso porque sigue funcionando ya no es funcional porque muchas empresas te van a decir no porque si tarda 3 horas ya empecé mis otros procesos o ya hay usuarios en el sistema y por ejemplo aquí te digo he encontrado muchísimos que dicen no importa tarda 3 días pero se hace funciona no no nos funciona a nosotros como empresa organización no nos funciona no cumple la funcionalidad entonces creo que si algunos es parte del requerimiento inicial para que de no todas alrededor de esta palabra funcione para el usuario si funciona en el sistema pues bien por él pero no es práctico usable funcional no sé ok vamos a votar estoy de acuerdo con Leandro Leandro de la mano degradación no funcional ya pasan de las 8 y Leandro sigue alegando estoy aquí si es que de aquí los tengo que educar hay circunstancias por poner un ejemplo yo puedo hablar de acá de una empresa que es banca que precisamente cuando están haciendo la conectividad de ya sea una extracción de cajero automático o una compra por un POSNE si el banco no responde en 3 segundos obviamente que es lo que ocurre se cancela la transacción funcionalmente esa precisamente eso que vos querías hacer como usuario ya sea una compra o una extracción de cajero no funcionó entre comillas ¿por qué? porque no pudiste realizar la operación sin embargo eso es un requisito de SLA precisamente para que esa funcional claro para que esa funcional ocurra sin embargo si no cumples con el SLA eso no significa que no puedas volver a intentar hacer la operación entonces la función es que también te rebote la operación exactamente la funcionalidad es que te rebote vos no estás cumpliendo con los tiempos de respuesta pero aún así la funcionalidad está entendiendo que bueno si no pude cumplir con el SLA establecido yo tengo que cancelar la operación y eso tiene que ver precisamente con la funcionalidad vos no estás cumpliendo el requisito no funcional pero funcionalmente estás funcionando y estás operando y le estás diciendo inclusive al usuario che no puedes hacer ni la compra ni la extracción del cajero bueno y ya también adiós adiós me voy yo quisiera cerrar con mi berrinche de hoy yo siento que dividir las áreas de testing entre funcional y no funcional no es muy buena no me gusta porque hay temas que son considerados como no funcionales que pueden y deben de venir como parte de la funcionalidad y a mí me cuesta muchísimo trabajo como habrán visto pintar la línea de aquí acá esto es funcional esto es no funcional entonces pues los dejo con eso piensen hay n cosas que consideramos como funcionales o no funcionales y que caen en el área del otro y en el limbo no no el limbo es donde no caen ni en uno ni el otro pero caen en ambos y hasta más pero pues bueno los dejo con eso piensenle debatan y ya se fue aquí el peleonero así que ya pueden descansar hagan grupos paquen su cuchillo igual a salida de todos muy bien nos vemos la siguiente semana listos hands on testing hands on testing hands on testing hands on testing adelante Ruslan dinos pues un poco como para relajarnos y ya que se fue hablemos de otros temas no 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 o sea un poco más de lo mismo ahora ahora hablemos de los testers ah no perdón no 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 bueno si es cierto eso que dice de que realmente pues en en la práctica uno como tester no debería de hacer una discriminación tan extrema de las pruebas que hacemos y decir sabes que es que yo soy tester pero yo nada más hago pruebas funcionales o yo nada más hago pruebas no funcionales no funciona así uno como tester debe ser universal conocer las ideas de ambas esto es una clasificación que se hace como un modelo para entender qué tipos de pruebas podemos hacer sus finalidades etcétera y llegando a la parte digamos ya más relax de esto como dicen pasa en los memes pasa en la vida real estas cosas que nos llegan a pasar en los sistemas que uno dice parece chiste pero es anécdota que traté de loguearme y tardó tres horas o tardó dos días en desloguearme cosas así esos son los requerimientos no funcionales entonces el típico ejemplo de esto es el chiste de un tester entra a un bar o sea llega y prueba el happy pad prueba las cosas básicas pide 100 cervezas pide menos un cerveza y ya que está contento con el testing que hizo de que dicen este bar cumple con mis expectativas sale entra un cliente se mete al baño y todo el bar explota entonces ahí hubo un requerimiento que no se revisó y eso obviamente dependiendo porque si había que desarrollar la conectividad con el baño es una cosa así no había que probar el baño no venían el requerimiento o que no aceptara clientes que pudieran hacer explotar un lugar ningún requerimiento estaba estipulado es el famoso auto scope yo sí difiero un poco de Rufland o sea coincido y difiero ¿no? a ver ¿funciona o no funciona? o sea sí pero no coincido en que un tester sí tiene que tener precisamente un poco de ese mindset de conocimiento sobre bueno los niveles de requerimientos es más ni siquiera o sea tiene que ir mucho más allá inclusive todo lo que va desde las pruebas sanitarias las pruebas de integración o sea tiene que tener todo ese mindset inclusive en estos días estuve he estado en un par de charlas y creo que ese es el como parte del nuevo pad de carrera del nuevo pad de un tester pero bueno eso es para otra charla para otro debate en otro ring pero sí tiene que entender que eso que están los requerimientos funcionales los requerimientos no funcionales de cómo se manejan de quién consisten en líneas generales lo que sí no coincido es que ese tester tiene que estar en condiciones de poder realizar todo ese tipo de pruebas ¿por qué? porque realizar pruebas de seguridad es una cosa realizar pruebas de performance es otra cosa realizar pruebas automatizadas de end to end es otra cosa realizar pruebas de integraciones es otra cosa realizar pruebas de unitarias es otra cosa tenés que tener todo este conocimiento técnico y demás y realizar pruebas funcionales es una cosa realizar testing exploratorio es otra cosa realizar testing de usabilidad es otra cosa entonces no puedes tener todo ese conocimiento técnico y metodológico para poderlas realizar todas sino es el típico portero delantero árbitro director técnico espectador inclusive dueño del equipo y también es el contrincante y porrista y porrista y también es el contrincante entonces no puedes desempeñar todos los roles entiendo que también es impráctico imposible uno no puede probar totalmente un sistema uno puede garantizar que el sistema va a funcionar en todas las condiciones posibles y por haber eso lo entiendo pero también eso nos lleva a otra cosa que podemos debatir un poco el hecho de que el tester que tanto debe o no debe de saber aquí estamos hablando de especialización entonces puede ser que uno diga ah pues como tester puede ser que te puedas especializar pero no es necesario que sepas de todas las especialidades de todos los tipos de pruebas que existen en el mundo etcétera pero por el otro lado lo que podemos decir es que el testing no es algo ya dicho también es una disciplina viva en cierto sentido porque evoluciona porque hay cosas que se van agregando y se van dejando de usar porque todos estos modelos y técnicas de testing pues surgieron en algún momento sin que existieran entonces un tester digamos estándar básico la versión más básica debería de ser capaz de entender y desarrollar nuevas técnicas y estilos de testing porque tiene la mentalidad para ello y si en algún momento tiene que probar un testing que no se ha hecho nunca pues no debería de ser limitante debería de poder crear su propio estilo de testing por ejemplo si es que le toca probar digamos un Windows y está trabajando en Microsoft y esas cosas debería de ser capaz de proponer nuevas ideas por ejemplo una cosa que viene precisamente en un libro que se llama ¿Cómo hacemos pruebas en Microsoft? ahí habla de lo que se llama el stapler testing que es algo pues más que nada anécdota no se lo toman como una disciplina resulta que había veces que en el teclado había sobrecargas de memoria cucarachas y era difícil hallar un escenario una técnica para saber cómo probar eso o sea era algo por lo cual no había teoría y en la práctica era difícil de hallar ese tipo de errores cuando el escribir uno generaba un error que se iba al sistema operativo y que solo quedaba logueado ahí pero era muy difícil de reproducir entonces en ese caso los testers lo que hicieron es que fueron muy creativos fría caliente fueron muy creativos con sus herramientas de trabajo y fueron por una engrapadora y se pusieron a pegarle al teclado y así lograron reproducir el error es que sabes que el tester ya sabes que nuestro skill principal y cuando tú te gradúas empiezas como tester junior y ahí le empiezas a picar a otro pero ya cuando te gradúas de verdad como tester es cuando la maldición se instala en ti y todo lo rompe es como donde quiera que vas destruyes cosas la vida las relaciones los sistemas este economía a estar solo siempre porque destruyes todo lo que tocas ¿no? bueno pero a todos los desefectos a todos los desefectos si no les pasen los sistemas vayan con un psiquiatra de verdad por favor si ya ya estamos tiene que pasar ok exacto no sí pero fíjate que este pensando primero que mencionabas de que este debería haber esta amplitud de bueno no se trata de que si vas a hacer pruebas funcionales o no funcionales y David hablaba más de ir por ciertas categorías o tipos de pruebas pero creo que a veces los conocimientos que vamos adquiriendo como testers o lo que creemos que debemos de saber también está en función de los puestos de trabajo que se ofrecen ¿no? o sea por ejemplo no sé es como ¿quién fue primero el tester o la empresa pidiendo un tester? ¿no? ¿quién? pero entonces muchas veces por ejemplo nosotros hemos dicho deberían las personas conocer acerca de este conocimiento o este tipo de prueba no sé desarrollar el pensamiento lateral pero normalmente una vacante no dice y debe ser un tester con muy buen pensamiento lateral ¿no? o sea es como pero debería llevarlo o creativo algo así o creativo jamás lo dice saber test cases test plans este alguna herramienta que sea creativo es un requerimiento que la rompa este no incluso si hay algunos que dicen quiero un tester que sea de pruebas funcionales y ya ¿no? entonces que quiero decir que ok bueno pero en este debate que hemos tenido en esta sesión de pero si cuando es algo que impacta la funcionalidad lo debería sacar de su alcance o si bueno una cosa es que a lo mejor no me especializo en hacer pruebas de performance pero claramente esto va va a generar un problema y va a impactar la funcionalidad no sé cómo probarlo pero me estoy dando cuenta que hay un problema y podría mencionarlo ¿no? pero es justo lo que mencioné o sea es el tester tiene que tener el conocimiento o sea de entender qué es lo que está sucediendo o sea es eso es evaluar y tratar de no sé si garantizar sea la palabra correcta ¿no? pero tratar de proponer calidad en el software o de enfocarse en la calidad eso de enfocar exactamente de enfocarse en la calidad y tiene que tener el mindset desde la punta a la punta y la calidad no es algo que uno llega y dice hola vengo acá con la inyectadora de calidad y te vacuno no la calidad viene desde el inicio o sea por eso yo digo o sea tiene que venir desde los requerimientos desde las pruebas sanitarias o sea vos no si no tenés inclusive hablaban procesos claro procesos por eso está el famoso QC y el QA que lamentablemente están cruzados los nombres porque se le llama QA al tester cuando en realidad lo que hace es QC o por lo menos es lo que hace normalmente en el día a día entonces si no tiene ese mindset si no tiene esa visibilidad si no tiene esa forma de analizar de pensar y de cuestionar y de ver venir las cosas obviamente no puede velar por la calidad completa del software obviamente como dijo Blanca yo puedo a lo mejor verlo no sé cómo hacerlo bueno precisamente no se trata de que vos lo hagas entre todos o que cumplas todos los roles para eso precisamente están las especializaciones pero todo tester sin importar a qué área de la especialización pertenezca tendría que tener un poco esa visibilidad ¿por qué? porque al final el testing no es solamente hacer testing porque se le hace testing y me gusta ver arder el mundo y romper las cosas no se hace testing porque se le está buscando que el software cumpla con calidad entonces la mentalidad que hay que tener es la calidad la mentalidad de calidad después ¿dónde enfocas los cañones para garantizar esa calidad sea en seguridad sea en disponibilidad en performance en los requerimientos funcionales en cómo está desarrollado la mantenibilidad la escalabilidad etcétera 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 bueno ya cada quien va a poder trabajarlo precisamente pero todo el mundo inclusive desarrolladores PO infraestructura quienes sean tienen que tener mentalidad de calidad y ahí es donde para mí juega un papel importante el tester porque es el que puede o sea decir que tiene como la bandera en ese sentido para llevarlos a todos y decir che hay que ir por este camino hay que velar por la calidad del software sea un requerimiento funcional no funcional equifuncional como lo quieras llamar o sea hay que velar por la calidad del software exacto pues muy bien pues bueno ahora sí levantemos la mano ¿de qué equipo están? ¿en qué equipo están? este lean lean también lean con Leandro no creo que sí o sea no hoy hoy aprendí una perspectiva como este diferente o sea me gustó la propuesta sí me gustó la propuesta que pone Leandro en la mesa o sea es creo que no es tan simpática la división o sea a lo mejor sí la especialidad como mencionan ahora ¿no? este pero la división entre funcional y no funcional es bueno ah no soy tester funcional no me voy a dar cuenta de ciertas esto está muy lento no no voy a decir nada al respecto ni siquiera me voy a preocupar voy a decir que incluso esta prueba tarda mucho por eso mismo ¿no? creo yo que que el involucrarse en todo y el compromiso pues sí de la calidad como menciona David es importante así que pues bueno para ir cerrando los invito a que me vayan diciendo como bueno ese último comentario que quieren dejarle a la comunidad Ruslan por favor adelante tú bueno de manera de entenderlo y una digamos definición concepto básico que les podría servir a todos ya sea que sean desarrolladores líderes de equipo gerentes de proyectos etcétera podemos decir que los requerimientos funcionales nos hacen un sistema competente pero en el caso de cumplir también con requerimientos no funcionales va a ser la diferencia para que tengamos un sistema competitivo muy bien se me hace bastante Joaquín si estás viendo esta transmisión anota esta frase épica de Ruslan ya listo comillas 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 Fernando yo creo que nada mentira adiós yo ni test soy ya me voy ¿qué pasó? bueno la verdad es que el mundo suele dividir este tipo de pruebas porque inclusive hasta los hasta los reclutadores preguntan así como que yo quiero contratarte para funcionalidad no para no funcionalidad pero como dice Ruslan y como decía Leandro sí hay que mantener esta versión de que realmente todo está relacionado mi sugerencia es que mantengan el conocimiento de ambas tanto no funcional como funcionales porque de hecho van a interactuar con ambas sin darse cuenta miramos los casos de que que tenía que ver con un input y si era funcional o no funcional cuando tratabas de meterle ciertas características o SQL injection y al final pues estabas interactuando con los dos tipos de pruebas al final o con los dos niveles de pruebas al final y pues sí quiero aprovechar también para dar un pequeño comercial que me voy a robar unos cuantos minutos del tiempo aire y pues primero que recuerden que si tenemos hands-on testing esta semana que viene no se lo pierdan segundo recuerden que siempre estamos teniendo episodios y capítulos en Spotify para nuestros podcast de KeyMinders para que se vayan a dar una vuelta por ahí y también tenemos esta semana parte de la comunidad de Fedora impulsado por RedHats tenemos el Ansible Fest esta es una herramienta de automatización para automatizar procesos y también es una alternativa para el Continuous Integration tuvimos que mover el Ansible Fest porque chocaba con el hands-on testing y pues como yo voy a participar en ambas no podían estar así que tuve que negociar con ellos dijeron no Fernando tú tienes que estar con nosotros así que mejor lo movemos eso que bonito va a haber charlas en inglés y en español va a ser 29 y 30 de septiembre así que lo movimos allá para que no interfiera con el hands-on testing que pueden porque hay espacio para todos el año es largo y siempre podemos estar en charlas exacto poniendo más gratis y ahí les comparto el link luego ok excelente excelente muchas gracias Fernando David yo fui el último en llegar así que no no voy a decir no mentira para mí es justo lo que mencioné anteriormente o sea es importante tener la visión y por lo menos entender el concepto de los requerimientos no importa si es funcional o no es funcional porque terminamos siendo termina siendo precisamente la evaluación de la calidad del software entonces obviamente algunas pueden ser mucho más críticas que otras o sea vos puedes tener una aplicación que se ve fea y que nadie quiere utilizar pero funciona entonces obviamente es importante también entender la usabilidad entender todo ese criterio y precisamente eso puede permitir hacerte como tester en este caso convertirte en una persona que tenga mucho más criterio mucho más visión de negocio y de qué es lo que se está realizando entonces no necesitan meterse en las profundidades del mar del testing y de todo lo que tiene que ver con lo no funcional y las herramientas y todo eso pero si es importante que por lo menos lo tengan en consideración lo entiendan y lo puedan de alguna otra manera defender o hasta luchar desde una perspectiva siempre evaluando la calidad del software muy bien muy bien gracias David Dafne yo no sé de qué lado estoy pero sé que estoy del lado de que al final tenemos que hacer pruebas de que la aplicación no solo es un flujo no solo es un proceso y no solo es lo que ve el usuario final detrás de la aplicación hay un montón de cosas que es parte de la calidad y nosotros como testers aunque seamos solo manuales debemos de tomarlo en cuenta entonces debemos de entender y saber de microservicios de bases de datos de infraestructura de seguridad de negocio de reglas de todo entonces no importa funcionar o no funcionar usted hágale pruebas exacto es que le hago a café lo que le tengan que hacer pero hágale pruebas grapas agarra la grapadora como mejor gusta y dale golpes al teclado exacto exacto no se limite que no le digan que no le cuenten usted siga su corazón así somos los testers sea curioso sea curioso y pues bueno comunidad hemos llegado al final de esta sesión ya escucharon los consejos de mis compañeros es muy importante tener nociones las bases fundamentos conceptos pero lo más importante así no te sepas la biblia del testing es que cuando estés trabajando en un proyecto pues tú te preocupes por cuidar la calidad lo que sea que sea prioridad dentro de ese proyecto así que pues nada estamos emocionados la siguiente semana hands on testing miércoles jueves y viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche red bull por favor patrocínanos bueno ahí estaremos tres días o alguien mándenos red bull exacto bien bebidas estaremos transmitiendo tenemos un montón de charlas son raros pero bueno bebidas energicitantes energí ¿qué? energéticas energéticas energizantes te pueden energizar del alma ¿por qué no? usted quiere vernos alegres mándenla también de esas mándenla después de las 6 por favor porque si no si nos la manda desde las 10 de la mañana ya la una nos perdieron no si vamos a tener un montón de charlas así que no se lo pierdan la transmisión es en vivo es gratuito vamos a estar transmitiendo en la fanpage de facebook de hands on testing y también y también nos pueden encontrar en youtube en el canal de QA Mines para todos aquellos que quieren participar en las becas los invitamos a que se registren en la página de hands on testing punto com ahí van a encontrar el registro y vamos a estar rifando son si no me equivoco 14 13 becas para que se preparen para que estudien y también va a haber por ahí unos 4 talleres el día de mañana sale el registro para que ahora si corran y se anoten porque hay cupos limitados así que los así que los esperamos nos vemos el siguiente miércoles David, Fernando, Ruslan, Dafne los quiero mucho ay 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 si hablemos del multiverso de testing todo aquello que usted cree que no puede pasar ahí pasa así que nos vemos el siguiente miércoles de verdad has puesto la maldición del tester pero está bien está bien multiverso bye multiverso chao no 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 Gracias.